Hola, soy Felipe Ramos, periodista y vecino de Providencia, y quiero leerles un extracto de la delicadeza de David Fuenquinos. Yo, sobre todo lo que creo, es que me siento perdida. Natalí pronunció esa frase de golpe y porrazo, sin la más mínima transición. Instintivamente, Marcus cogió un pedazo de pan y se puso a desmigarlo. ¿Qué haces? le preguntó Natalí. Pues como en el cuento de Pulgarcito, si estás perdida, tienes que dejar miguitas de pan a tu paso. Así podrás encontrar el camino. Y supongo que el camino me lleva hasta aquí. ¿Hasta ti? Sí, a no ser que tenga hambre y decida comerme las miguitas de pan mientras te espero.